Mi nombre es Cristian, soy de la empresa Rutextrema Chile. El día de hoy les quiero presentar una magnífica, hermosa pistola, la cual es de la compañía Humarex, patentada por Glock. Estamos hablando de la Glock 17. Es una escala uno a uno, uno a uno, con su peso, su tamaño, todo, todo de igual. Es importante que toda esta línea nosotros la vendemos con aire, con tiro, con la incorporación a nuestro club de tiro por un año, con el permiso de porte de arma aclaratorio, con la tarjeta del club de tiro, adhesión a la empresa de abogado móvil, con todos nuestros productos. Esta pistola es calibre 4,5 en postón, utiliza una cinta dentro del cargador, como estamos viendo ahora en este momento el cargador, que utiliza 21 postones. Ahora, lo importante de esta pistola es que el cañón es estriado, y también tiene un orrin reforzado, el cual permite mantener el aire puesto permanentemente, en virtud de poder realizar, no un recambio rápido, se puede tener un mes, un poco más, y poder ir recambiando esto. Importante esto también es la potencia de esta hermosa y bella pistola. Recuerden que despachamos a todo Chile. En nuestra publicidad al lado izquierdo está nuestro número telefónico. Funciona con aire de 12 gramos. Una mágica pistola, recuerden, cualquier duda indica en el WhatsApp.